Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa de White Podcast con más recomendaciones de gadgets y en particular ahorita que estamos a finales de año y la época de fiestas y de poner adornos, etc. ¿Cómo pueden ustedes hacer más inteligente su casa? Pues me acaba de llegar este que si bien no es nuevo, les puede servir muy bien. Es el Wimo Smart Wi-Fi Plug. Así se llama. Wi-Fi Smart Plug. Y como ven ustedes, es un conector. A esta le conectan ustedes cualquier dispositivo, cualquier cosa que tengan, que no tiene que ser inteligente ni nada y se convierte en algo que pueden controlar remotamente. Aquí está la cajita. No vamos a hacer unboxing porque en realidad no tiene más que el aparato que es este. Esta es la parte que queda expuesta. Esta es la parte que va a la corriente. Ustedes lo conectan y entonces aquí, ¿qué pueden conectar en estos días? Las luces navideñas. En lugar de que estén ustedes cada noche conectando y cada mañana desconectando o tener que ir a presionarle el, a lo mejor usa una tableta, la tienen que prender y apagar. Bueno, la conectan aquí y desde su smartphone, cualquiera que sea, que puede ser Android o puede ser iPhone, ustedes programan a qué hora quieren que se encienda y a qué hora quieren que se apague. Y si no tienen un arbolito o si prefieren hacer otra cosa, esta es la época de frío. Bueno, ¿qué tal los calentadores eléctricos? Muchos de ellos tienen, sobre todo los nuevos, un timer, pero si están usando uno viejito que nada más se conecta y tiene interruptor de encendido y apagado, esta es la solución para ustedes. Está muy fácil de conseguir, está barato y además no solamente lo pueden controlar con el teléfono, bueno, este aparatito es compatible con Alexa y con Google Assistant. Entonces, ya sea que le digan Alexa, prende el calentador o apaga el arbolito o al Google Assistant le pueden dar la misma instrucción por medio de la voz. O si no, lo pueden hacer a través de la aplicación. ¿Qué más les voy a enseñar? Bueno, si ustedes están buscando una alternativa al Google Chromecast, a lo mejor están armando su ecosistema o sus cosas de Amazon, pues ya está a la venta en México el Fire TV Stick, que es básicamente la competencia del Google Chromecast, pero les permite con un control remoto, este es lo que le faltaría al Chromecast. Esta parte la conectan ustedes a la tele, al HDMI y tienen automáticamente aplicaciones como Netflix, como Amazon Prime Video, YouTube, etc. Si tienen ustedes una tele que a lo mejor está viejita o que no tiene todavía características de Smart TV, aquí pueden ustedes volverla, convertirla en Smart TV. Y de nuevo, como funciona con Alexa, pueden sentarse en su sala y simplemente decir, Alexa, ponme Seinfeld. Y si tienen ustedes todo el ecosistema, si tienen esto de Amazon y si están suscritos a Amazon Prime Video, les va a aparecer sin más en la televisión el capítulo que ustedes tenían ahí pendiente. Y finalmente, otra de las cosas que puede ser un muy buen regalo, es este que también acaba de llegar a México, es la báscula conectada Fitbit Area 2. Es la segunda versión. De este ya les había hecho una reseña el año pasado y una de las cosas que le fallaba era la conexión. Era un problema conectarla, sobre todo porque era a través de Wi-Fi y si la llevabas a otro lado, a otra casa, entonces tenías que repetir el problema con la conexión. Bueno, con esta nos prometen mejor conexión. Ya tiene conexión Bluetooth en lugar de solamente Wi-Fi, pero sí utiliza el Wi-Fi para pesar hasta ocho personas y darles toda la información en el teléfono. Si ustedes tienen un Fitbit, pues ya saben, ya conocen la aplicación. Si no, bajan la aplicación, ahí mismo van a obtener a través de la nube, porque esto está conectado a Wi-Fi. Se pesan, lo manda a internet, es privado, únicamente ustedes lo ven y el teléfono pueden ir viendo cómo va cambiando su peso. También les mire el índice de masa corporal, qué tanto de lo que tienen es grasa y qué tanto es músculo y les va dando estadísticas conforme lo vayan ustedes usando. Entonces, ya está en México, es la Fitbit Area 2, una báscula conectada. Y ahí tienen, ahí tienen tres recomendaciones, tres regalos que en la época van a funcionar muy bien. Voy a probarlos, les voy a dar más detalles. Por supuesto que si tienen alguna pregunta en particular de estos, me pueden contactar a través de Twitter, arroba Byte Podcast y mientras yo los voy a probar y les voy a dar posteriormente una reseña más completa. Ok, bueno, yo los espero a la próxima. Soy David Ochoa y Byte.